Hola que tal amigos, no se les olvide suscribirse, dar su bonito like, compartir y por supuesto suscribirse recuerden que este es el video del año 2024 y es tiempo de soñar y brillar necesitamos a que lo sigan, ahorita él está detrás de cámaras grabando es el camarógrafo del día de hoy, mientras estoy aquí poniéndole los cohetes al viejo originario de aquí de Veracruz pues vamos a hacer una prueba a ver grabame aquí, grabame a ver a ti te toca echarle aquí como se pueden dar cuenta, mi carnal Alexis está rellenando el viejo de cohetes de palomas que se quemará en algunos minutos son las 11 y media de la noche y pues ya estamos bien listos y preparados más que nada mi carnal Alexis, ya está listo y preparado amigos aquí como se pueden dar cuenta, la cabeza lo estamos rellenando de estos palomas medianas para que exploten y ahorita ya se va a quemar ahorita las 12 de la noche y ahorita ya rellenamos los muñecos con cohetes y les abrimos los pantalones para ponerle las palomas las palomas ah 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 No, no, no. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ponte tus gorritos! No se quemó la cabeza ¿Ya iba la cabeza? ¿Ya iba la cabeza? ¡Ponte tus gorritos! ¡Ponte tus gorritos! ¡Ponte tus gorritos! ¡Ponte tus gorritos! Acá arriba apenas lo prendieron ¿Por qué? Allá arriba apenas lo prendieron ¡Ponte tus penas son unos 12! ¿Ah sí? ¡Presistí! Apenas me cae de la otra vez. Se ve el elefante. Sí. Agua, pues se ve el elefante. ¡Gracias!